Esta es la cuadra de la mula, dice. Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde Morales del Vino, en la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Todas las casas tienen bodega debajo. En este pueblo, todas. Todas, sobre todo en el centro del pueblo, ¿verdad? Todas, todas, todas. Todas. Y él es... Lo que es el pueblo. Sí, sí. Ya los chalés, no. Sí. Pero lo que es el pueblo... Sí. No hay una casa que no tenga bodega. Qué curioso. La suya, el respiradero es este, ¿verdad? Este que vemos aquí. Tiene más. Sí. Y tiene más. La actividad nos va a enseñar la bodega que hay justo debajo de su casa. La actividad nos muestra su bodega, la bodega que está justo debajo de su casa. Y dice que aquí empieza la bodega. Esta sería la entrada. Esta es la entrada de la bodega. Esta es la entrada. Bueno, bueno, pues vamos para abajo. Mira, aquí tenemos el pozo. Ah, pues, pues bien. Antes aquí teníamos un motor. Sí. Y por aquí hay un agujero muy bonito. Ahí vemos aquí... Este es uno de los arcos, claro, de la piedra a mollar. Qué bueno, bueno, bueno. Qué muy bien. Y por ahí subía la goma que cuando no había agua en el pueblo yo tenía para lavar, para todo. Sí, 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 claro, claro. Bueno, bueno. Ah, ya sé lo que dijo el bombero, que es bomberos de esa casa. Sí. Bajo y viéndola dice... Sí. Pero bueno, ya más la bodega. Digo, claro que es la bodega. Sí, sí. Pero si esto es un cañón. Sí, sí, sí. Si tú sabrás lo que es un cañón. Un cañón, un cañón. Si esto es un cañón. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno. Anda aquí con lo que... Con lo que... Bueno, bueno, bueno. Pero si es larguísima. Tiene aquí un candil, además. ¿Eh? Sí. Moderno. Un candil. Mira. Qué bueno. Pero todo esto es piedra, ¿no? Todo, todo. Qué bueno. Bueno, bueno, bueno. Ve, entonces con estos arcos... Sí, 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 sí. Por ejemplo, yo lo sé porque una la quitamos ahí para hacer la trasera. Sí, sí. Si se quita esta piedra del medio, lo demás se cae. Claro, claro, claro. Esa que sujeta. Esa piedra. Claro, claro, claro. Esa es la... Esa es la maestra. Sí, la maestra. Eso es. Sí, 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 sí. Pero aquí están los arcos. Ahí van los arcos, claro. Y va de piedra. Claro. Claro, 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 claro. Hay veces que bajo la... Aquí vemos que sí, que continúa. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Qué fresquito, da gusto estar aquí. Muy claro. Ve, aquí hay otro arco. Sí, 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 otro arco. Aquí vemos otro arco. Me parece que son cinco o seis cuantos arcos. Ahora les contamos. Ya no sé ni los que hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco, seis. Seis, sí. Porque aquí hay otro, sí. Bueno, pues por aquí esto se inundó. Sí, claro. Y cae el agua para la bodega del vecino. Sí, 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 sí. Y el vecino nos avisó. Sí, 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 sí. Nos avisamos y vamos a venir. Sí, sí, sí. Pues aquí no la ve. Sí, sí, sí. Esto llega más allá de donde ha visto, se llama la zarcera. Ah, la zarcera, la cercera, sí. Donde yo alumbro. Sí, sí, sí. Ve ahí que tira para arriba. Ese es el respiradero, ¿no? Eso es el respiradero. Claro, ese es el respiradero. Lo que alumbra allí al fondo, natividad. Eso es. Muy bien. Esto todo lo tiramos nosotros. Sí, sí. Cuando se hizo el pozo, tiramos esto para aquí. Claro, claro, claro. Porque la bodega teníamos de sobra y eso. Sí, 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 sí. Y llega el arco y todo. Bueno, bueno, bueno. Impresionante, ¿eh? Que no está de caerse. Sí, sí, sí. No está de caerse. No, 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 vamos. Esto no se cae ni aunque haya un terremoto. Pero ahora sí que no me extraña que usted quiera cuidarlo y si hacen obras en la calle que no lo permita porque sí, sí, pueden crear fisuras, entrar en las humedades. Yo no digo que aquí por lo que los arcos son muy sujetos. Sí, sí, sí. No digo que aquí, pero en la casa, en la casa yo he visto casas cuando han arreglado las otras calles y han destrozado las paredes. Sí, sí, sí. Con esas máquinas de amarillas grandes y han destrozado las paredes. Sí, 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 sí. Como aquí la vengan a hacer y yo iba a decir, oye, aquí no se pica con esta máquina. ¿Picáis con un pica-pica que en invierno lo tiene? Sí. Digo, pero aquí con esas máquinas, a mi vera no se pica. Sí, sí, sí. Porque yo sé de dos personas que lo hicieron aquí. Sí. No le dejaron picar y a esas no le pasó nada. Donde picaron, menuda sabiduría. Sí, 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 ya la experiencia, verdad, ya se lo dice, sí, sí. Pues esto es la bodega. Pues, 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 bueno, bueno, impresionante, impresionante. La bóveda que tiene de piedra y todo, bueno, bueno, es impresionante. Sí, en natividad. Veo que tiene aquí también tres tinajas, tres preciosas tinajas. ¡Qué preciosas! Y una la regalé. ¡Qué bonitas! A unos vecinos que hacían ahí limonada y se la regalé. Sí, sí, sí. Era más bonita aquella. Sí, sí, sí. Era la más bonita. ¡Qué bonitas! Pues estas tienen mucho valor, ¿eh? Ahora mismo y más tratándose de tinajas antiguas. Que no es lo mismo que las que hacen nuevas. Pues tienen valor, tienen valor, ¿eh? Pues yo no le he hecho mano a nada. No, pues, pues ya le digo que sí, aunque sea como adorno. Aquí cuando vienen son los gitanos. Sí. Y yo bajaré a un gitano ni a un gitano. En mi casa no entra un gitano. No. La regla, que esté ahí, que esté el polvo. Sí, sí, sí. Bueno, es un recuerdo además para usted. Son seis arcos. Sí, sí, sí. Dos. Sí, sí. Sí, sabía yo. Son seis. Cuatro, cinco. Sí, seis. Seis, seis. Seis he contado yo. ¿Dónde está la luz? Vela ahí. Sí, claro, pero dice usted que está fundida. Claro, claro, bueno. Cuando encendía allí lucian las manos. Bueno, bueno. Pero como no bajo, ¿a qué bajo? Sí, claro, claro. Sí, la entiendo. Por eso no quiere tener, claro. Sí, si no. Y no baje usted. Mire, estando viviendo usted sola, no baje. Cuando esté alguna de sus hijas, sí. Porque por un casual... ¿A qué voy a bajar? Nada, aquí no se le ha perdido nada. No tengo nada que bajar. Eso es. Y por un casual, se tropieza con un escalón y no la ve nadie y aquí perece. No, o sea... Aquí no tengo nada que bajar. Sí, sí, este es el pozo artesano, claro. Que está recubierto de ladrillo. Sí, lo hizo mi marido. Anda. ¿A mano? A mano, a mano. Qué bueno. Bueno, 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 bueno. Con agua. Tiene mucho agua, además. Y eso que como no ha llovido, está más bajo, pero... Sí, sí, sí. Pero lo hizo en una mañana, no lo pasara a creer. Como estaba cerca, pues cogía cola para la plaza, tiraba para la plaza y eso... Sí, sí, sí. Luego yo con el carretillo, llevándolo para allí, lo que tenemos nosotros. Sí, como los de antes, no trabaja nadie. Nadie del mundo. Sí, ustedes eran, bueno, bueno, auténticas máquinas humanas. Entonces estos arcos, clientes de abajo de piedra, no se pueden caer. Sí, 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 no, 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 eso es... Bueno, esto es mejor que cualquier... No se puede... Mejor que el cemento armado, vamos. Ahí va el cozo, pero estaba... Claro, eso es ladrillo ya, sí, sí, sí. Y sí, tuvimos haber días... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Casa tengo para adelante y para atrás. Sí, 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 sí. ¿Qué van a hacer las hijas? Bueno, a lo mejor las da por venir por aquí. La de Madrid ha estado tres días. Sí. Escasamente porque estoy yo. Ya. La otra tiene, bueno, como casas, casas, dos. Sí. La otra no sé si lo yo... Pues muy bien, actividad, pues... Antes cuando no había las neveras y eso, pues si tenía uno algo que bajar para fresco... Sí, 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 claro, claro, era la nevera que... Y ahora, y no está así porque tengo abierto. Claro, claro. Porque como da para el sobra o eso. Claro, claro. Porque tenga un poco... Sí, 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 sí. No tenga que sol leer eso. Sí, 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 sí. La bodega ya ve que no está muy húmeda. Sí, 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 sí. Por eso tengo ahí abierto. Sí, sí, sí. Pero si estuviera cerrado... Claro, sí, sí. Aquí no se aguanta mucho rato de frío. No, no, lo sé, lo sé. Pero es que tengo... Estar solo de ahí. Sí, 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 sí. Pero era... Las bodegas antiguamente eran los medios para conservar los alimentos. Claro, porque no teníamos ni nevera, ni teníamos nada. Sí, 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 claro. Además del vino, claro. Claro. De elaboración. Y se bajaban cosas. Claro, claro. ¿Usted ha llegado aquí a elaborar vino, incluso? Sí, hombre. Ah, sí, tenían viñales, tenían viñedos. Teníamos una viña y cuando concentración nos la quitaron. Ah. Ese cambio que hacían, que nos daban una tierra... Sí, sí, claro, claro. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue eso? Ya no me acuerdo. ¿Los años 60 pudo ser? ¿O los años 70? ¿Cuándo se hizo la concentración parcelaria? No me acuerdo. Sí. Ya no me acuerdo, hija. Estas tiendras... Mira, ya hay otra. Sí, sí. Hay otras dos, sí. Dos. Pues estas piedras estaban aquí puestas, así. Sí, sí, sí. Y aquí encima teníamos la cuba. Ah, claro, claro. Eran los soportes de la cuba donde elaboraban el vino. Claro. Claro, claro, muy bueno, muy bueno. Claro, claro, claro. Y aquí ya digo, ahora porque si está todo el día abierto, pues ahí está así de seca. Sí, sí, sí. Hay ventilación. Tiene que haber ventilación porque si no habría mucha humedad. Mucha humedad. Se concentra mucha... Se seca y está sobra. Está oreada, sí. O está oreada. Por eso tengo abierta y pongo ese cacho de manta. Sí. Para que no me vaya todo para el sobrado. Sí, claro, claro. Pero bueno. Sí. Pero aquí se bajaba y no se resistía mucho rato. Sí, sí, no, no, no. Aquí... No había esas cosas que se tenía todo el día cerrada la puerta. Sí, claro, claro. Que no entraba el sol. Aquí no se estaba mucho rato. No, no, no era saludable, ¿verdad? Porque era un fresco. Sí, 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 no era saludable. No era... Era un fresco. No era saludable. Sí, me gustan mucho las cinajas, ¿eh? Las cinajas es que me encantan. Las cinajas que tiene usted aquí, qué preciosidad. Bueno, bueno. Di una... Sí, sí, qué bonitas. Sí, cómo estás, sí. Sí, 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 sí. Qué bonitas, qué bonitas. Muy bonitas, sí, 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 sí. Pues muy bonitas. Y bueno, y la bodega es que es... Tú verás que... Impresionante. Sí, sí, sí. Y ahí no había tierra ninguna. Sí, sí, sí. Nosotros habíamos trabajado. En el sobrado había una pared. Sí, 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 sí. Una pared enorme. Sí, sí. Y la tiramos por la zarcera. Sí, 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 sí. Se llama la zarcera. Sí, 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 sí. Tiramos todo para abajo. Sí, sí. Sí, 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 ya la entiendo, sí. Y a ver quién hacía todo eso para eso. Sí, 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 claro, claro. Bodega y de sobra. Sí. Hala, pues para abajo, toda la tierra, los adobes y todo. Sí, claro. Pero si no, estaba... O sea, que da la calle. Sí, sí, sí. Porque aunque se vea así, pero es tierra movida. Sí, 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 sí. Hay que entender que es tierra movida. Sí, no, 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 desde luego. Se ve que es tierra movida. Que lo que hay allí en el fondo es tierra movida, sí, sí, sí. La llevo yo con el carretillo. Sí, 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 sí. La llevo yo con el carretillo. Sí, 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 sí. Y luego con la pala he andado tirando para arriba. Y ha habido veces de tener ganas y eso y eso. La he barrido con... Sí, sí, sí. Es común que tengo ahí. Sí. Y esas piedras estaban con las cubas así. Sí, sí, eran los soportes de... Los soportes. Claro. Estas piedras eran los soportes de las cubas. Una de las subimos para arriba a mi marido. Claro. Las bases donde se apoyaban las cubas, donde se elaboraba el vino. Sí. Claro. Que bajar estas piedras aquí, bueno, bueno, como las de la bóveda, bueno, impresionante, 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 todo de piedra. Tenemos... Bueno, bueno, esto es, es pura, pura artesanía, pura artesanía. Yo ya no tengo nada porque ya no voy. Tenemos dos huertas grandes ahí en la carretera Salamanca. Sí, sí, sí. Aquí estaba la huerta en el invierno, tenía de todo, patatas, de todo, porque se conservaba todo. Claro, claro. Pero ahora ya para mí sola. Claro, claro. Incluso la matanza, porque ustedes se hacían matanza, ¿no? Uy, matanza. De matanza, matanza. Sí. ¿Cuántos cerdos mataban al año? Pues dos o tres. Dos o tres, además. Cebaos por nosotros. Sí, 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 pero grandes, de esas... Teníamos mucho ganado. Claro. Esta era la cuadra de la mula, dice. Sí, sí, sí. De la ama de la casa, que nos rendió la casa. Sí, 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 sí. Nosotros lo tiramos todo. Sí, 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 sí. O era la cuadra de la mula, que ustedes lo han convertido ahora en una especie de... La despensa. La despensa, la despensa. Por eso tiene los potes ahí arriba, donde guardaba antiguamente la matanza. Pues muy bien, muy bien. Aquí se guardaba los lomos de la matanza. Qué bueno, qué bueno. Ahí, ahí, ahora ya están vacías. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pero antes estaban llenas de aceite. Aceite y manteca. Aceite y manteca para conservar. El chorizo y el lomo. Ah, qué bueno. Pero tengo una olla de sora que hace 27 litros. Madre mía. Que también era de entonces. Madre mía. Se hacían unas matanzas terrenes. Sí, 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 sí. Y luego techos, todo. Claro. Esto por mi marido, por si era de la mía. Sí, 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 sí. Y aquí luego esto, pues nos valió. Bueno, 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 los potes. Para poner la lavadora. Sí, sí, claro, claro. La ondas. Sí, sí, sí. La caldera de la... Sí, sí, sí. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto.